A la vez, los portavoces gubernamentales permanecen mudo sobre la naturaleza del cargamento tóxico que ha acarreado la inmediata evacuación de los 12.000 habitantes de Townsend, Wisconsin. Las sospechas giran en torno a un cargamento de residuos tóxicos. ¿Qué ocurrió si no fue un descargulamiento? Señor Mulder, la nación de los Estados Unidos está rodeada por una valla electrónica que se eleva 24 kilómetros en el espacio. Detecta y sigue el rumbo de los 7.087 objetos creados por el hombre y en órbita alrededor de la Tierra. Anoche a las 23.17 se abrió una brecha en esa valla. Esta noche a la 1 se puso en marcha la Operación Alcor, dirigida por el coronel Calvin Henderson, el mayor experto en recuperaciones de las fuerzas aéreas. ¿Recuperaciones? Durante la Guerra Fría su trabajo era impedir que la tecnología de las naves americanas derribadas cayera en manos soviéticas. ¿Era parte de un equipo de recuperación? Respuesta rápida. Yo diría que dispone de 24 horas antes de que toda la zona sea saneada. Después será como si nada hubiera ocurrido. ¿Hasta mañana? Sí. ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Se marchan! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todo despejado, sargento! ¡Vámonos cuanto antes! ¡Vamos! ¡Rápido todo! ¡Rápido! Gracias, señor. ¡En marcha! ¡Vamos, vamos!